Otro año más que estamos agasajándolos a ustedes en su día. Deseamos y esperamos que haya sido una rica cena, que la hayan pasado muy bien. Y bueno, felicitarlos por la tarea que ustedes llevan a cabo, la cual es muy importante. Bueno, para nosotros como comisión también es importante para que toda la gente sepa todas las actividades que nosotros tenemos para hacer. Este año tenemos un desafío muy lindo y muy grande, porque como siempre nosotros decimos, la que viene es la mejor y a pesar de que hay mucha gente que dice que la que pasó va a ser muy difícil de superar, nosotros estamos trabajando para seguir superándonos. Así que bueno, la que viene es la mejor, eso es lo que pensamos y para eso estamos trabajando. La fiesta, hay algunas cosas que ya están cerradas, no muchas, por ahí a muchos de ustedes lo que a veces más les interesa es la parte artística, que esa es la parte más difícil por los costos. Un esfuerzo grande ya se hizo el año pasado, en el cual no se cobraron las sillas, se pusieron las sillas gratis. Este año vamos a poner las tres noches sillas, también van a ser gratis igual que el año pasado. Entonces es un esfuerzo grande que hacemos, lo cual a veces se nos complica un montón por el costo para el escenario. Si hablamos de lo que es el escenario, el año pasado por ahí hubo gente que se quedó con ganas de escuchar más tiempo al chacarero. Decía gente que había cantado poco, mucha gente nos pidió que lo volviéramos a traer. Entonces por todos esos pedidos que tuvimos, el chacarero va a ser el número de cierre del sábado, para que pueda cantar un rato bien largo y toda la gente se quede contenta y pueda disfrutar de su espectáculo. Las actividades comienzan el día jueves, que son las que organiza la fiesta, en el salón de la municipalidad, donde se va a dar una charla sobre rastras que vienen del Museo de las Lilas de Areco. Y después va a estar cantando Raúl Ojeda. El viernes, como todos los años, el encendido de los fogones, también va a estar el escenario, como recién dijimos, las sillas gratis para todo el mundo. El sábado las actividades que por ahí a nosotros son las que más nos gustan, que son las que se desarrollan en la laguna, donde tenemos la parte campero, que es clasificatorio para Palermo. Tenemos pedido la primera clasificatoria para Palermo 2016, de concurso de recado y caballos de trabajo. Una talla de carruaje, no entrever o tropilla, una arreglese como pueda. El sábado es muy variado y para todos los gustos. El domingo el tradicional desfile y después la jineteada. Obviamente también, como siempre, las vaquillonas para todos los participantes, que también vienen saliendo cada vez más ricos y un desafío también más grande es que este año sean mejor que el año pasado. Así que bueno, esas son las novedades que tenemos. ¿Se empieza a seguir con la misma modalidad, con los espectáculos? ¿Puedo, por ejemplo, el viernes, hacer un formato de música diferente al folclore? Estamos viendo, creo que no, que el viernes va a ser todo folclore. Por eso vamos a poner silla, para que la gente se sienta y pueda disfrutar. ¿Y con respecto al domingo, hay algún número pensado para el cierre final? Pensado seguramente sí, pero... Pensado hay un montón, Marcelo, pero todavía cerrado no hay ningún. ¿Los artistas de más renombre son muy caros? Sí, los costos de los artistas que la gente más conoce y que por ahí la gente más pide, nos llevarían un 50, un 60% del presupuesto que tiene la fiesta, por lo cual es imposible que un artista de eso lo podamos traer. ¿Reciben algún tipo de subsidio por parte del Estado, por ejemplo? Hasta ahora no. Por eso también tenemos que ser muy conscientes con la plata que vamos a gastar, porque, bueno, todo lo que se gestiona durante toda la fiesta es lo que después termina saliendo a la fiesta y se termina gastando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!